No, porque vos también vas a bailar. No, vamos a bailar. Yo pongo la música. Vamos, ¿eh? ¡Y! ¡Brazo! Hay que estar atentos para ver salir el sol, para darnos cuenta que el gran día puede ser hoy. Hay que inventar trucos para ganarle el dolor. Cuando estamos tristes, hay que encontrarse el corazón. Todo, todo, todo es tuyo si querés. ¿Eh? Con una sonrisa, mira qué fácil es. Pronto se contagia, se hace carcajada. ¡Wajajaja! ¡Brazo! No me duele nada. No se compran las sonrisas, ni se vende el amor. No hay con qué pagarlo, es millonario el corazón. Aquí solo te enseñan que todo hay que pagar. Pero tengo mi risa, tengo mi risa, y nadie me la puede comprar. Todo, todo, todo es tuyo si querés. ¿Qué? Con una sonrisa, mira qué fácil es. Pronto se contagia, se hace carcajada. ¡Wajajaja! No me duele nada. Todo, todo, todo es tuyo si querés. ¿Qué? Con una sonrisa, mira qué fácil es. Pronto se contagia, se hace carcajada. ¡Wajajaja! ¡Brazo! No me duele nada. ¡Brazo! No me duele nada. Gracias por ver el video.